bienvenido mi gente de youtube en este nuevo vídeo te traigo una reunión que tuvimos con el jefe de la policía donde nosotros tendremos que aceptar sus condiciones pero veremos qué pasa más adelante además te traigo más acción en este vídeo no olvides que también estamos todos los días en twitch de 8 a 12 de la noche si quieres pásate por allá donde nosotros estamos compartiendo en vivo y puedes divertirte con nosotros en todos los stream aquí te dejo mis redes sociales para que te suscribas y puedas seguirme en todas las redes sociales sin más te dejo con el vídeo dale en garajea y yo voy para la gaya también tú a donde tú estás ay se cayó ¿Dónde tú estás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El de esta cena? Sí, sí. Pero Carly, se uní, monta en sí ahí. ¿Nos dejan montar? Llega, que me quiero ir a dormir. Ah, ya voy, espera, que estaba hablando con una hija. Dios mío, dale. Ay, verdad, que usted me había quitado la comunicación. Disculpe, no dije nada mal. Me olvidó que me había quitado la comunicación. ¿Cómo vas a tocar tus pensos? Puedes tocar así, concretamente. Si están hablando todavía. Bien Mira quien me manda a buscar Mira quien me manda a buscar Mira quien me manda a buscar Todo bien Todo bien Todo bien Y ese Y esos jugueticos allá atrás Como 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 Esos jugueticos allá atrás Ah eso fue algo que me prestó un amigo No ha afectado Numerosa Peinita de esta Ahora son el detalle Yo estoy aquí como para hablar de negocios Sientes tranquilo Como esa silla Como esa silla gente Chaire Chaire Dígame para que soy bueno Yo sabía que usted iba a entrar en razón Y vamos a llegar a un acuerdo usted y yo Entre Yo entré en razón realmente pero Yo quiero como añadirle par de Comita A lo que usted me ofreció Al de cláusula Bueno soy todo oído Como usted entenderá esta ciudad se maneja en base a dinero Dinero yo tengo pero un poquito más no me caemos La cuestión es la siguiente Yo puedo trabajar con usted Santiago Yo tengo alguna cosa para ayudarlo Pero todo tiene su precio Santiago A ver escríbame eso bien Yo lo puedo chancear con De cinco camiones que usted Trafica por lo menos Tiene que venderme todo eso Para que en la noticia Salga que estamos trabajando Estamos viendo productos Estupe paciente Se le puede bregar también Que usted pueda Moverlo sin ningún tipo de problema Pero también Tienen que dejarme un par de camiones A la policía Para que en la noticia Salga que la policía está trabajando Yo sé que usted Como un patrón No se le importará vender Otra de esos Y el patrón ¿Por qué no contesta? Contarle que la gente suya Lo que usted le suple que le envíe Sí o qué El acuerdo está bueno Lo que hay es un problema Así como usted quiere maquillar la cosa Para su gente Y para el gobierno Así mismo tengo yo que maquillarla Para la nueva gente Que me están supliendo Porque si ellos se enteran Que yo lo vendo Para que usted bregue esos camiones Entonces El muerto soy yo Usted habla con el que le está surtiendo Yo sé que van a llegar a algún tipo de negocio Porque como usted entenderá Hay dos opciones O le incautamos todos los camiones O de cinco le incautamos dos Ahí es que entro Ahí es que entro El problema es que el que va a saber soy yo De esos camiones incautados Él no tiene que saber nada Pero hay un problema Usted va a tener que usar la fuerza bruta No hay que usar la fuerza bruta Usted prepara dos o tres camiones Con el que está en semidanea Y ya Entienda que cuando Usted manda una gallina Cuando una policía agarra una gallina Es porque ya 500 mil palomas fueron por otro lado Entonces dígame ¿Usted está seguro que usted Usted de confianza entonces De su fuerza policial Para un trabajo así? Sí, sí Al final El gobierno no le paga lo suficiente Uno tiene que pellicar Ah El lugar Un dinerito dentro Que nos busquemos aquí Los componentes que estamos aquí Son todo coronel Que están aquí Todo va a caer bien Bien, mire Yo tiralo pa'lante Esos tigres son rusos Son unos rusos No, pero no me lo tiro pa'lante Ay, yo no Yo no quiero saber de la gente No, no, no Tira lo pa'lante Exacto Está bobo Porque ellos son los que me entregan Y ya yo a usted Entonces estaría colaborándole Con una ubicación Donde se va Esa se entrega Para que usted quede bien El problema Es que usted va a tener que ir Y desgraneza a gente bien Porque ellos no se van a dejar Y ahí entonces Entonces el acuerdo queda cerrado Entre usted y yo Lo que no va a ser tan fácil Como Como yo Decí Ah no Ahí están los camiones Que ellos vayan a enterarse De que yo le hice una vuelta Entonces ahora el problema lo tengo yo encima Usted quiere que yo use mi equipo militar contra esa gente Exactamente Pa' que no Pa' que no se sospeche nada ¿De qué gente estamos hablando? Son rusos Bien equipados Fácilmente usted va a tener que llevar todo el cuerpo policial Tranquilo que nosotros estamos bajo un juramento Aquí nacimos pa' morir Entonces Yo puedo ayudarlo con gente suya Gente mía Se eviten para mí Despatriamos a esa gente Y me tocó un por ciento De su grandeza Exactamente Ahora hay otra cosa Usted me habló también de las sustancias ilegales Eh Yo puedo también Hacer que usted brille con esas sustancias ilegales El problema es que también va a tener que usar la fuerza bruta Porque los muchachos míos son los que se fajan a Dos y tres horas preparar eso Y no es verdad que yo le voy a salir que No que vamos a entregar esto ¿Entiende? Porque entonces Que dirán de mí Entonces Ahí usted va a tener que usar la fuerza bruta también Pero no se preocupe que ellos aman los tiros El que no quiera colaborar se la va a aplicar la fuerza bruta El que no quiera negociar con la policía Tiene la de perder Bueno Yo solamente quiero llegar a algún tipo de negocio Donde la gente no se entere que yo estoy colaborando con usted De diez pistolas con usted pierda tres Usted está ganando siete Claro que sí Simplemente para mantener cierto margen en la ciudad Simplemente para mantener cierto margen en la ciudad Con un par de gente que quiera sacar esa del medio Como quiera lo voy a matar Entonces mejor lo entregue a usted Y usted brega con su verdadero operativo Y lo tire en Alcatra Se puede, se puede Tengo ciertas personas Bajo investigación Que me gustaría Que usted sea El que corra la voz Se comunique con ellos Que yo Una persona anónima Dentro de la policía Está dispuesto a negociar A limpiar la imagen O el nombre Que ya ellos tienen sus Hay muchas personas Que están bajo Bajo Una condena de muerte Pero yo te he dispuesto A que ellos me paguen Cierta cantidad Que yo les pido Y soltar Cualquier tipo de inconveniente Que haya con él Ustedes El cambio de nombre Se quieren mudar también De limpio Todo lo que tenga que ver Con cosidad Entonces usted quiere Proporcionarme esos nombres Que yo haga el acercamiento Y que eso fluya Si Aquí tengo una tala de 7 Eso están rojos Ya eso Toma ahí Los policías están esperando El FBI está esperando que yo Yo hable Le diga que sí Vamos a de A de patriasaje Díganle a ellos Que yo estoy pidiendo 15 millones Para limpiarle La imagen a todito Y borra todo tipo de pediento Lmf También 7 millones y medio Ok vamos a hacer Reunito a esa gente Como mucha bulla Vamos a hacer Vamos a hacer acercamiento Con los líderes Y de ahí usted fluye Ojo Tengo 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 una persona Que está encargada Bueno que tiene mucha información Desde el mundo Creo que él va a ser un poco Problemático Con el tema de lo que yo quiero hacer Que fácilmente Si él no Él no No acepta Entra en algún tipo de negocio Creo que vamos a tener que venderse a usted Vamos Vamos a hacerle Vamos a fabricarle un caso Para sacarlo del medio No me gustaría Porque uno de los mejores Es el lado mío No pero eso no Eso es un caso con usted Yo le entrego la prueba a usted Y usted lo manipula En base a esa prueba Que yo le de Yo le fabrico un caso a él Le tiramos un par de fotos Te la entrego Y de ahí tú lo manipulas En caso de que se esté complicando Pero si tú no quieres Yo espero por ti Bueno Usted le va a llegar el acercamiento Le va a decir A los AD7 Que tienen 72 euros Para entregar la suma De 15 millones limpios Y que la casa se queda La comisaría con él Con todo lo que hay dentro Es el primer acercamiento El otro Seguimos hablando después de ese Sí O quiere que lo vaya manejando No, no Usted le puede dar el acercamiento Pero no Ahora mismo No están tan calientes Perfecto No están tan calientes De hecho Aquí tengo una tabla Yo le voy a decir Dónde tenemos camas Pero la tabla se me mojó Porque me cae en la playa Así que le damos la ropa después Está perfecto So Esto sería todo Usted sabrá Que pensar de ahí para adelante Y Plané Y entonces Lo tenemos todo planeado Como haríamos comunicación De ahora en adelante Para ese trabajo Usted me manda a buscar Yo le daría mi número Pero no Yo lo mando a buscar mejor Cuando usted ve a una gente de esta Con un poloche Full 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 Usted fluye Ellos Ellos saben ya por la cadena Más o menos Cómo manejarse Sí Tengo varios de ustedes Que están muy calientes En comisaría Ya después Yo le tiro precios Si usted quiere Limpiarle su Vitorial Sí, sí, sí Me gustaría Lo llamó En la misma reunión Con los AD7 Vamos a ver qué pasa Para mañana Yo puedo convocar esa reunión Y Por ahí no vamos Para mañana Cualquier cosa Te dejo saber El caso Solo AD7 Si lo procedemos Sí Que hay una sola persona Que está muy muy Pero muy caliente Y no sé Si esa familia Está dispuesta A dar a los 15 millones Y matar a esa persona También Y quitarla del medio Porque esa sola persona El FBI lo tiene Ya tú sabes Y no lo matan ellos Entonces lo mata el FBI Y ahí tú no puedes entrar No Con lo que viene siendo el FBI No Ya eso es otra facción Bueno Yo tengo alguien Que me informe Así Por afuerita Pero hay una persona Que Definitivamente Si lo AD7 Están dispuestos A permanecer Tendrán que dar Los 15 millones limpios La casa Y matar a esa persona Yo le ofrezco Por eso Vitorial limpio Cambio de nombre Y le puedo recomendar Una zona Que no esté tan caliente Con la policía Bueno Sería todo Ya es otra decisión De ellos Si no quieren Que La organización entera Caiga Pues Ellos sabrán Como manejarse En esa parte En 22 horas No dan respuesta Se mueren Bajo la Bajo la justicia Perfecto Eh Me voy a ver Si usted lo puede llevar En ese barco No Si ellos quieren Yo Ya de aquí En un barco De eso Yo llego No 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 Del negro Ok No Entonces Espero por uno de sus muchachos mañana para hacer acercamiento Nobel E Buat Lo 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 Bueno. Tan bobo lo AD7, compadre. Yo no sé. ¿Tú crees que entre en topo en la parte de delante? Ah, si no le hicieron el robo, claro que van a entrar topo en la parte de delante. Claro. Casi, casi. Yo soy el mejor. ¿Por qué ustedes dudan de mí, gente? Sí, Metri. ¿Cómo se va a ver? Vamos a dar una vuelta, viste. Ya te pegaste, ya. Porque ustedes tienen que ver la luz cerca. Tienes que quedarte ciego, eh. Yo soy chata Santiago. Yo soy atrás atrás. esta gente no se cansan de poner estos barrotes porque ya yo estoy alto de romperlo me negociando para de una vez un pay pero diablo coño a la gente cuánto nos llevamos yo no sé de eso compadre no me escriba bien vaina de soporte aquí que los quebró estoy en el mal aquí con lo que eso no puedo hablar y te llamo ahorita ya que se acabamos gente ya que se acabamos aquí hablando con los puestos ustedes escucharon también que hay un que hay un cartel por ahí de que vendiendo productos quitándonos el negocio vamos a matarlo todito y esto fue gandhi que habló ahí y que somos nosotros mira quién es el que estaba ahí y qué hacemos en este caso nos buscamos el problema qué hacemos gandhi contigo no maestro yo no estoy productivo usted pues vaya revista que a mí me voy a quitar fue legal 100% está frío está frío loco usted está buscando a tu tabla aquí acá atrás en el pie donde se pone el maestro el hombre está posicionado ya yo me pido a muerto pa y a ver si que esté ahí que se mueva de ahí bueno ven y quítame quítate de ahí que pa ya que voy bueno vamos a ver gente cuánto nos llevamos cuánto ustedes creen que nos llevemos en el humano gente cuando pongan de precio a las cabezas 4 de chill ustedes se emocionan de que yo mato 3 hago una chepa un día y ustedes se emocionan atrás de qué 2 2 para que evite en conchú en el hueso y todo pero aquí la verdad que fue yo que lo activé los segmentos que protegen esto aquí hay segmentos de atrás vamos a escuchar este segmento vamos a limpiar la radio ya empezó la vaina cuidado cuidado que hay más no hay más allá el hueso lo desarmé no hay más allá no hay más allá no hay más allá Ya comenzó Dile que esperen Dile que esperen Dile que esperen Que yo tengo que desarmar todos los tíos Dile que reze a ese Que yo no tengo que ver con eso Ya, ya, claro Yo te lo estoy diciendo Ya toca ahora Pucha a nosotros Ahora de aquí para adelante No, no, no Vamos a puchar Vamos a esperar un poquito No, pero no hagas eso No hagas eso Que te van a hacer un lío No hagan eso No hagan eso Brega, brega Que te breguen Que te breguen Ahí está uno Buena, buena Buena Mierda, ¿a quién fue que mataron aquí? ¿A quién fue que matan? Qué bobo, ¿eh? Fueron de vidrio Se fueron de vidrio Se fueron de vidrio Felipe, Felipe, Felipe Sí, se fueron de vidrio Venga Voy pa' allá Que venga a vender Drogas en la calle Como lo están haciendo Allá, mío Nosotros estamos los robos Sí, mío Cállese la boca, mío Cállese, mío Cállese Que después lo voy a pedir Bueno, mío Ellos están ahí adelante En el CB de día Y desde el vídeo No se ve, no se ve Acuérdate que hay uno Que puede estar a la derecha Que no se ve Se echan al gallo Se echan al gallo Me iba a ir movando Gente, gracias por llegar Hasta el final del vídeo No olvides suscribirte Comentar Y darle a me gusta Además de seguirme En todas mis redes sociales Y te espero En el próximo vídeo Dale